y así es después de haber grabado 360 grados ahorita una vez más aquí casi no me gusta grabar cuando cuando veo gente porque luego a veces se enojan o le hace más caras a un dulce pero hay ellos va uno va grabando bueno pero quiero aprovechar para mandar un saludo para tomás franco para alfredo blogs aventuras para fabio parra y todos los canal vídeo saluditos aquí desde esta belleza menos en una ciudad de homas había se ve chulada y ah y y perfecto y qué quiere caerse el puente Bueno, vamos a ir hasta el otro lado Supuestamente en esa área van a ser un observatorio Una torre alta Para observar Todo lo que es la bella ciudad de Omo No se sabe cuándo van a construir Por cierto, está muy bonito el clima Se siente ya el cambio Ya va llegando noviembre Y pues, bueno que no está frío Está así, entre medio de fresques Y ya, miren esta belleza de árbol So, beautiful Este es ya del lado de Iowa Y está ubicado en Council Blast Es otra ciudad pegado al río Este es un observatorio Dice, vamos a subir Nunca he subido aquí Por primera vez lo voy a hacer A ver, que vemos Es un lugar muy hermoso Wow Nunca había estado acá Mira los niños jugando Ok Fíjense que lo que pretenden aquí Es hacer un pequeño pueblecito Supuestamente en el mapa estaba Y el proyecto Pero Más el espacio está Es muy difícil En un lugar como aquí En estos lados Que Están en pleno crecimiento Por ejemplo Hay para el juez Hay para arriba Donde estoy hablando Hay muchas construcciones Nuevas Nuevas De todo Apartamentos Casas Condominios Ya para que la gente Se venga A vivir aquí A estas zonas Ya está más difícil Pero chulada Esto No es muy viejo Sabían ustedes Que antes Acá eran canchas de fútbol Puras montañas Estas casas no estaban Puras montañas Y Canchas de fútbol Que las suspendieron Después de que hubo Un gran problema Aquí Entre jugadores Ustedes saben Siempre pasa eso ¿Y no está ni No está muestrón Ustedes saben ¿Y no? Si the Sin duda uno de los mejores lugares de este lugar para venir a caminar y se despegue la luz de 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 la luz ¡Gracias! ¡Gracias! No sé cómo se llevan estos árboles Pero para estos tiempos tiran unas cosas Todos tienen Parece canela ¡Gracias! ¡Gracias! Este es Omaj a la ciudad Bueno, aquí es parte de Canza Paz Pero si tu no conoces O si algún día vienes aquí a la ciudad de Omaj Tienes que conocer este lugar Solo llegas al puente Que porque ya está la calle a la entrada Y el mismo puente te traerá A este bellísimo lugar ¿Saben? Para andar con una pareja Con una chica Si eres mujer, con tu novio, con tu amigo Y si eres hombre, con tu novia Con tu amiga, con tu esposa Solo vivo Dios mío Miren lo que han dejado ahí Es un instrumento No sé quién lo toca No se ve nadie por acá Bueno He llegado a mi destino final Creo que aquí me voy a despedir En este lugar En este momento En este momento Viendo los hermosos árboles En la noche más bella ciudad de Omaj Espera, suena de mal. Allá pasa el río. Qué marotriste el sol. Gracias por ver mis videos. Suscríbete y comparte y activa la campanita para que otras personas vean mis videos. Gracias, hasta luego. ¡Suscríbete y activa la campanita! Gracias a los que van a ver este video. Este es el canal del Lobo Aventuras 4K. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.